Hola amigos como estan? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando PartyFall, un videojuego de realidad aumentada y pues bueno si se escucha la voz rara es porque estoy grabando con otro dispositivo la voz, con uno en la pantalla del celular y pues mucho texto entonces vamos a checar por aca, tenemos dos modalidades de juego, el modo demo, un juego del dia que el juego del dia esta como desbloqueado solo un par de veces o algo asi y por aca otras partidas que puedes tu comprar, desbloquear y todo eso, entonces vamos a calar primero por ejemplo game of the day, a ver que tal, al parecer lo puedes jugar 5 veces dice, que? viking, voleibol, gamestar, will, ah parece que ese es de un solo jugador, es que hay varios juegos que son de varios jugadores oh si, si, no, no, es de dos, es de dos, es de dos jugadores, eh, que, que carajos, que, ah, espera esta mano, ah, ya, ya, ah, te tengo que esconder a ti, mira esta, ya, ya la agarre, ya la agarre, ah, ok, es dependiendo de la fuerza no, pero, ah, ya la agarre, ah, se escondió ah, no la di andale perro, mas 20 puntos apoco se lo doy en la torta no, ah, si, si me lo doy en el punto, pero poquitos ay, qué barra, no la doy en el ese andale perro ah, no ganaste, porque bueno, ese era el juego del día vamos a darle el modo normal, que es el que tiene En realidad más minijuegos Vamos a darle por acá Aquí tocan Son juegos bastante variados Vamos a ver qué tal sale Ahí está Position, shut up, ahí estoy yo Oh, cabeza de robot Ah, ¿qué es eso? La poti, ¿me la tomo? Ah, le pego aquí abajo Ah, los regalos Ah, sí, sí, estoy listo para los regalos Creo que yo ¿Pero qué es eso que te están dando? Es para leer el juego Ah, ok, ok, copycat, copycat Este es el de las fotos, este lo tengo bien estudiado Este lo gano fácil Pero esto no ¿Una guitarra? ¿Cómo es una guitarra? No, 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 no Un gato, un gato Este lo gané ahorita Ahí está Ah, perro, 92% El cohete, el cohete Yo soy un buen cohete Ah, 35% igual Ay, a ver si no lo puedo sacar Ah, este, este es mío Este es mío Ah, perro La gallina La gallina es como Como así Sí, ahí está, ahí está Ah, por uno El oso es como así Ah, ese me sale Ese, ese soy yo Ese soy yo Ah, no es cierto Ah, eso me sale fácil Regalado Este es así Algo así Algo así Algo así Ahí está Ah Porque en la pasada Te gané en todas En esta, ¿no? Bueno, F en el chat Acá sigue la La siguiente ronda Son dos de cuatro Al parecer Vamos a ver Quien se la rifa más Chidori Aquí no sé por qué Nunca te puedo ganar A ver Vamos a ver Eh, quítate para allá Ahí está, ahí está Te gané, perro Eh, pero ¿por qué te lo ganan a ti? No lo haces Ah, ok Entre los dos lo sacamos No es una competencia Rotate your hips Ah, sí, ok Aquí hay movimiento de cadera sexy Cuidado que te excitan, nene Mi helicóptero ya va pujando Te gané, ¿no? Eh, no es cierto Ni el, ni el casi desmayo Que sufro Oh, bueno Le voy a dar otra partida Un rematch A ver si, si con rematch Salen juegos nuevos Y si no A ver, vamos a ver Si salen otros juegos Creo que tal vez Yo me acuerdo que había Uno de box Aquí ya sé que ya no es Una competencia, mira Trae una bola mágica Ah, pero Tómatelo Aquí creo que es Simplemente sacar el juego Ah, son tres juegos Ya, ya que a pie ¿Y cuál nos falta de jugar? No, ya los jugamos los tres A ver este ¿Vamos a este de en medio? Ah, sí, es el de la cámara Pues bueno, amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Like, si no, dislike Shido, la vimos Ánimo Bye 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 ¡Gracias!